Chicas, vámonos a la Rose de noche. Hoy es de noche y nos vamos a la Rose a ver qué nos encontramos de nuevo. Vámonos. Miren cómo tienen de bolsas aquí. Qué bonitas. Carlitos, Carlitos aquí. 30 dólares por Carlitos para el teléfono, miren. Para el puro teléfono. Qué bonito. 30 dólares. Y estas que son como barrilitos, miren. Estas no las habíamos mirado ahí en las otras Rose. Tiene aquí las letras en la correa. Tiene para los audífonos. Roja, bien bonita. Tiene aquí las letras de Carlitos por 50. Y eso también es. Carla Griffey también. También es. Y eso está por 70 dólares. 70 dólares por esta otra Carlitos. Qué más tienen. A ver, vamos a ver. Acá tienen otra como barrilito. Ay, a ver si no pitan. Esta es como un barrilito así amarillo. Amarillo huevo. Por 50 dólares, chicas, miren. Carlitos. A ver, qué más tienen acá. Esta de quién será. A ver. Esta también es de Carlaglia, fío, miren. Pero esta está diferente. Como pura hilaza es esto. Carlitos. Por esta, cuánto cuesta. Vamos a ver. Ah, 70 dólares también este Carlitos. Tienen muchas. Tienen muchas. A ver, qué más hay. Esta mochilota de quién será. Ay, pero me da miedo que vayan a pitar estos. A ver, a ver. Calvin Klein. Ay, pero la tienen toda mugrosa. Calvin Klein. Y acá, acá tienen otra Carlitos. Esta sí la hemos mirado ya. 50 dólares por esta Carlitos. ¿Y esta de quién es? Michael Kors. Bien elegante. A ver. También nomás como para el teléfono. ¿Cuánto cuestas? 80 dólares. Bien chiquitita, pero 80 dólares, miren. Michael Kors. ¿Y esta? Michael Kors también chiquita. 80 dólares. Michael Kors de muchos colores. Muchos, muchos colores por 80 dólares, miren. Para que escojan el color que les gusta. Ahí tienen otra toda negra. A ver, vamos a ver qué más hay acá. A ver qué más encontramos. Los fajos. Aquí están por 20 dólares, miren. Este, ¿cuál era? Este. 20 dólares. En la Bullington los miramos por 17 dólares. Se me hace. Acá está otro Carlitos rojo. Por 30 dólares. Esos están bien bonitos. 30 dólares. ¿Y esta qué es? ¿Qué será esta o es? Calvin Klein por 52. Calvin Klein también para el teléfono. Que no se deja mirar. Calvin Klein. Esa Michael Kors por 100 dólares. Y... Ay, esta mochila qué bonita. ¿Cuánto cuesta? A ver. 50 dólares. Deacon White, mis favoritas. Deacon White, mis favoritas. Vamos a ver qué más hallamos. Miren, tienen estas UGs grandísimas. Bien plataformudas. Pero se siente como que están apretadas. Son 6, 7. ¿Y qué? ¿Cuánto cuestan? 25 dólares. 25 dólares por estas. Unos Calvin Klein. Bien elegantes, miren. Charoleados por 32.99. 6, 9. Bien bonitos. Ay, no te me caigo. Tienen el Calvin Klein aquí, miren. Qué bonitos están estos. Miren. Estos Tommy, miren. Tommy, todos blancos. 8,5 por 25 dólares. Estos aquí ya muy frescos, miren. 21.99. Ya muy frescos para el veranito. Acá, ¿qué tienen? Otros Calvin Klein. ¿Hoy tienen muchos Calvin Klein ahorita? ¿Qué? 34.99. Charoleados de taconcito por 35. Son size 8. ¿Y estos qué será? Oh, Pins Camilo. Miren. Uy, pero si se pararán, no se quieren parar. El taconazo, pero lo que da. Taconazas. Miren. Estos Calvin Klein tienen un color bien bonito. Vamos a sacarles una foto. Aquí otros Calvin Klein rojos. Unas zapatillas. Tienen acá atrás la... Ay, no se le mira. La MK. De taconcito. Por 23.99. Los tienen con ticket rojo. 23.99 en size 8. Y a ver, ¿qué más? Oh, estos de la Jessica Simpson. Uy, pero no caben para aquí. Bien bonitos. Estos son como de terciopelo. Size 8 por 25 dólares. De taconcito también. Estos flats. ¿Qué son? 14 dólares. 15 dólares. A ver, estos que están aquí. ¿Qué son? Unas zapatillitas así, miren. Qué bonitas. Tienen un color bien bonito. 21.99. Tienen Michael Kors aquí. Estos son los que siempre tienen. Por 60 dólares. Michael Kors por 60 dólares. Estos cuáles son los que están... No, son estos. En 17 dólares. Reducidos. Estos, ¿qué es? Qué bonitos. Son en 25... ¿Cuánto cuestan? 26 dólares. 6, 7. Pero miren qué bonito tienen ahí el de este. Uy, no. También bonitos estos. 6, 7. Tienen estos saldos aquí, miren, como de dos colores. Como acá quemado y como acá color así. Color hueso por 25 dólares en size 8 y medio. Están bien bonitos. Tienen estos Calvin Klein aquí negros. Tienen ahorita muchos Calvin Klein por 35 dólares, miren. Como el de taconcito así a gusto. Este taconcito yo creo no cansa mucho. Ahí lo tienen. Y estos que son Daisy Fuentes por 14 dólares. Size 8 y medio en clearance. Sí, ¿estos qué son? Ah, son unos Sparys, miren. ¿Cuánto cuestan? En 30 dólares. 30 dólares por unos Sparys. Y estos ya los tienen en clearance. Skechers por 27. Size, ¿qué 6 son? Ay, también. No tienen el size. Ahí tienen. Estos Dick and White 35 dólares. Si no, más de metedera. Con taconcito por 35 dólares en 6 y medio. Michael Kors. Estos ya los hemos visto, se me hace 5 y medio por 75. ¿Y estos qué son? Ah, Impo. En 21, 5 y medio. Ya están poniendo muchos zapatitos de este porque ya. Les digo que ya vienen las fiestas. Nos vamos a la fiesta. Ay, sí. Como yo bien fiestera. Miren este. Estos son así como de plataforma. Pero no pesan nada, nada, nada. Andiamo dice. 7 Y. Estos que son en 30. Que son unos Puma. Puma en 30. Otras zapatillas. Nightwear. A ver estas. Charoleadas. Uy, pero esta sí está el taconazo, pero grandísimo. En 25 dólares. 25 dólares las charoleadas. A ver estas. Hazte para allá tu poquito. Dame chance de grabar aquí a estas chuladas. Miren. Qué chuladas se miren. Bien bonitas, pero ay, cómo han de cansar este. Este taconcito. Miren nomás. Los dos tienen el mismo tacon. No, este lo tiene más flaco. A ver, vamos a sacarles una foto. Tienen aquí esta blusita Extra Large en 10.99. Miren Extra Large, 10.99. Está en clean. Qué bonita, pero en 27. En 27 dólares, pero está bien bonita. Tienen aquí esta Tummy Size Large por 13 dólares. 13 dólares por esta Tummy. Bien bonitos colores ya. Esta que es una Michael Kors. Michael Kors por 20 dólares Size Large. La tienen también en color azul marino por 20 dólares. Son las más nuevecitas yo creo porque aquí las tienen muy presentes. Chicas, acá andamos por este lado de las toallas. Y tienen... Nunca había mirado yo estas aquí. Miren. Estas toallas. Están tan bonitas. Tienen unos colores ahorita bien vibrantes, se dice. Y miren, están por 11.99. Y están grandes. Estas toallas sí están... Sí están grandes. Miren, ahí tienen más muchas. Y tienen, creo, en diferentes... ¿Estas también? No, esta no es. Creo que ahorita nada más tienen en... Ese anaranjado. Y en este verde. En este verde lo tienen también. Oh, y en color este también. Mira. También en este lo tienen. Oh, sí, aquí está. Este, este, aquí está. Estas aquí están. Tienen en ese, en verde. Y en... Anaranjado nomás. De ese estilo ahí. Pero están bien bonitas. Bien, bien bonitas. Me estaban diciendo que querían mirar cortinas. A ver, vamos a mirar aquí cortinas. A ver qué hay. Ah, cortinas están medias caritas. Creo que las mire más a económicas en la Burlington. Están por 12.99. 12.99. ¿Qué más tienen? A ver, estos colores náutica. Por 17.99. 32.99. Estas, ¿cuánto? 24.99. Creo que... Creo que en Burlington las mire más. Más económicas las cortinas. 24.99. Hay que ir a grabar cortinas a Burlington. Me acuerdan. Sí, porque aquí creo que... Creo que aquí están más caras las cortinas. Miren. A menos que quieran ver algunas. Miren este video. Ya si les gustan. Pues ya me dicen. Están bien pesadas. 27.99 por estas. Pero sí están bien pesaditas. Miren ahí. Ahí hay más. A ver, estas de aquí. ¿Cómo más? 24.99 por estas. Ahí está. Miren aquí. Miren aquí, mi hija. Cómo lleva ya. Ahora... Hoy traigo aquí a mi hija conmigo. Hoy no tuvieron clases. Y miren la situación aquí. Cómo vamos. Mira. Se encontró esta por 8.99. Creo que... No sé si ya se los había mostrado aquí. Miren. 5.99. Y se encontró esta otra. Ay, esta no se le mira el precio. Miren. Todos son de los monos esos que les gustan ahorita a los niños. 6.99 por estas. Todos los niños ahorita no han vuelto locos por esas cosas. Ay, no esos niños. Y me encontré estas sudaderas aquí. Miren nomás. Qué preciosura. O será que solamente a mí me gusta esto. De, miren. De My Little Pony. Miren. Morado. Y en azul. Miren nomás. Qué belleza. Qué belleza, miren. Están hermosas estas sudaderas. Y a los niños les encantan esto ahorita. Uy. Y mi hija aquí va. Bien surtida, miren. Aquí también está esta. Son las más nuevecitas que tienen ahorita. Aquí en la Rusia. Sí, ahí van sus maruchanes que el otro día no se las compré. Y ahora sí las quiere. Ya las lleva ahí. Y se encontró también estos vasos. Ay, a ver si no se me quebran. Se encontró también estos vasos de Hello Kitty. Miren. Son vasos de cristal. Miren. Así. ¿Ustedes creen? Pero ahí vamos, chicas. Ahí vamos con todo el tiliche. Vámonos. Esta bolsa aquí. Ay, esta está lindísima. 49.99. Todas estas bolsas me encantan. 49.99 por esta bolsa. Aquí está Michael Kors por 16.99. Es una camiseta de hombre. Y está marcada casi en 50 dólares. Está así como toda el nombre de Michael Kors. Y luego miren aquí una camisa. Así como bien. Tipo de seda. Pero no creo que sea seda. No es seda. Por 24.99 del señor Karl Lagerfue. Miren. Todo del señor Karl Lagerfue. Tiene los botones aquí. Esa es. ¿Qué size? Será mediano. Y ahí en... Este también es mediano. Son dos. Miren. Puros lentes. Así bien elegantiosos. Miren. Miren esta Levi's aquí. Miren. Qué bonita para el veranito. En 12.99 por esta. Bien barata. Esta está por 39.99. Miren el precio. 118 marcada. Esta sí está bien buena oferta. Miren. Bien buena. Que se mira bien grande. Tiene sus correas. La otra para agarrarse así. Tiene varios compartimentos. Muy grande que está. A ver detrás. Bien bonita. Se me hacen tan bonitas. Como un... Un barrilito. ¿Cómo le llaman a esto? No sé. 32.99 de la Sony. Pero está bien bonito. Esta elegancia de la Diken White. Vean nomás. Qué belleza. Qué belleza. Estas de la Diken White se ven tan elegantes. Bien bonitas. Precio marcado 178. Y aquí la tienen por 42.99. Estas se miran bien elegantes. Bien bonitas. Muchas mochilitas de la Sony. Miren. De estas están por 30.99. Marcadas en casi 120. Allá tienen otra de otro color. Aquí tienen otra de otro color. La tienen en todo en negro. Por el mismo precio. Y esta maletota de la Guessway. Bien grandota. Maleta de viaje. Por 50 dólares. 49.99. Una maletota bien grandota. Y tienen acá esta otra Diken White negra. ¿Por cuánto la tienen? Por 50 dólares la negra. Aquí ya tienen más bolsas. Ay, está. Dios, qué bonita la mochila. ¿Cuánto cuesta? 48 dólares. Aquí ya tienen más bolsas. Miren. Ya se mira que tienen más. Están llegando. Están llegando poco a poco. Otra mochilita de la Tommy. Miren. Esa se mira más gordita. Más bonita. Esta la tienen por... ¿Cuánto está esto? A ver, la voy a colgar de aquí. 34.99. Tiene cierre y tiene otro cierre acá enfrente. Nada más qué chulada me vine a encontrar aquí. Ay, no. Ni cuál escoger. Miren esta belleza. Qué belleza de mochila es esta. Por 50 dolaritos. Creo que alguien me había pedido una de estas. Si alguien me pidió una de estas, mándenme un mensaje. Porque yo me acuerdo que me habían dicho que una mochila de Karl Lagerfeld. Pero no sé. No sé si era como esta. Vuelvo a mandar mensajes si alguien me pidió una mochila de estas. Miren nomás el precio. Qué belleza. 50 dolaritos. Y estaba marcada casi en 200. Precio original. Y esta cuesta en 60. Trae para colgarse. Y costaba cuánto. También. También 200 dolaritos. Miren. Qué belleza. Aquí las tienen. Una Michael Kors chiquitita por 80 dólares. Y qué más tienen. A ver que no hayamos mirado. Qué más. Calvin Klein y una mochila por 60 dólares. Acá qué más tienen. Calvin Klein. 65 dólares. A ver acá más. Fajos Michael Kors. ¿Cuánto cuestan los fajos? 19 dólares. 20 dólares los fajos Michael Kors. Doble vista. Por 20 dólares. Y aquí tienen también en negro. Una mochilota grandotota. Había mirado una más chiquita. Pero esta es más grande. Por 109 dólares. La mochila de Michael Kors. Acá tienen otra de Carla Gertreau. Pero esa sí no más Plain. No tiene. No tiene tantas cosas. Por 45 dólares. 45 dólares Carla Gertreau. ¿Qué más tienen acá? Calvin Klein por 65. Tommy. Una Tommy grandotota por 31 dólares. Oh, aquí tienen otra mochilita. A ver. Ay, pero no quiero que vayan a pitar. No piten. Carla Gertreau. Más chiquita por... ¿Cuánto cuestas? ¿Será esto el ticket? Hoy también 50 dólares. Oh, no. Sí, ese es el ticket. 50 dólares también por esa chiquita. Michael Kors, 125. Ahí tienen esas. Ya las miramos. Carla Gertreau. Más chiquita. Esta también ya la habíamos mirado en otros videos. Por 50 dólares. Casi todas cuestan 50 dólares. Michael Kors, 89 dólares. Y esta que es Calvin Klein por 50. Qué belleza me encontré. Ay, no. Esta sí es una belleza. Unas chiquitititas de niña. Y miren, ahí tienen otras. Son size 8. Ay, pero ahora el dilema va a ser cuáles me llevo para mi niña. Porque están en 18 dólares. 18 dólares unas chiquititas. Miren. Qué belleza. Dios mío. ¿Por qué miré dos? Nomás haya mirado una. Ahora ya voy a querer las dos. Yo creo que me voy a poner de team marine de doping. Ay, no, no. Las dos, no. Nomás una. Yo creo que le combinan más estas o qué. Estas se miran como más fosforilocas. Ay, no, Dios santo. A ver, ¿cuáles me llevo? Díganme, díganme, ¿cuáles me llevo estas? ¿Las uno o las dos? Ay, no, qué belleza. Aquí, qué belleza. También la encontré a mi hija, miren. Estas a 8.99. Y que mi hija se muere por esta ropa. A ella le ha dado por pura ropa de esta quiere. Miren aquí. Qué belleza. Un saludo a... Ay, ¿cómo se llama la muchacha? Que me dejó mensaje que había mirado mis videos y que también a su niña le gustaban esta ropa. Y fue ahí y sí se las compró a su niña. Miren. Qué belleza. Miren, aquí se las encuentro en Rose, miren. Pero no en todas las Rose las encuentran. Me han mandado mensajes que no las encuentran en otras Rose. Pero miren, yo aquí sí las encontré. Ahí llevo un montón. Esa es la situación de aquí, chicas. Ya estoy en esta. Voy a ir a otras Rose ahorita porque en esta no encontré unas cosas que ocupaban. Pero miren, esto aquí. Miren. Esto aquí es lo que llevo ahorita. Para mí, para mi hija. Porque mi hija está... Allá va a poner su tienda online, dice ella. Y ella está vendiendo todo eso. So... Ahí le llevo estas cosas que encontré aquí. Y... Vámonos.